Hola, hola amigos cinéfilos, amigos amantes del buen cine, amigos amantes de todas las producciones audiovisuales en general. Sí, pues hace poco, hace un par de horitas, creo que una hora más, se filtró, salió a la luz, la... salió a la luz la nueva, el look, el look que va a tener la apariencia nuestra nueva Blancanieves. Pues sí, la nueva Blancanieves que va a ser interpretada por Rachel Segler. Realmente no ubico muy bien a la actriz, creo que esta es mi única parte en el cine que realmente pues, que caigo, que no es la mía, que es morir. Moriré en el aspecto de que muchos actores si no son muy conocidos, pues no los conozco realmente. Y sí, sé que muchos de ustedes van a decir, no, no puede ser, ¿cómo es posible que no tengas conocimiento en actrices? Pues no, o sea, así de simple, me interesa más que nada ver una película y juzgar la actuación, no por el nombre del actor. Decir, ah, porque es Leonardo DiCaprio, sé que la película va a ser así, o porque, pues estamos hablando de en su momento, ¿no? Y me voy, parece que estoy, fuera un viejo de 60 años, de Steven Seagal, si estamos hablando de Van Damme, de todas estas personas, pues me dicen, ah, no, la película va a tener este giro, pues no. Realmente hay muchos actores que los he conocido y me sé sus nombres gracias a que he visto una película que realmente los hizo destacar. O sea, no creo que alguien se haya aprendido el nombre de DiCaprio, de Kanye Rips, de así a la noche o a la mañana. Pero bueno, eso no es lo que nos importa ahorita de mis preferencias o de mis problemas con los actores, sino de que se ha filtrado, o más que ha filtrado, pues es normal que ese tipo de paparaxis, de esta gente que anda con la cámara arriba abajo y pues se tiene que colgar de una lámpara lo hace, ha sacado estas imágenes donde se ve pues a esta actriz, se la ve con su nuevo look de Blancanieves, pues ya sin duda alguna la producción ha salido a la luz, ya se sabe, no es un misterio, ya se sabía desde el año pasado, tengo entendido. Así que pues, nada, creo que esto de aquí a más de uno todavía lo tiene consternado, lo tiene todavía con el mal sabor de boca de que cómo es posible que una actriz de esta tez, porque a ver, admitámoslo, yo no soy blanco, entonces yo tengo derecho a decirlo. Alguien que no es blanca, alguien de pies morena como la mía, va a hacer el papel de Blancanieves, porque tengo entendido que Blancanieves realmente pues ese nombre es un apodo, ese apodo se le da porque tiene la piel tan blanca como la nieve, por eso Blancanieves, no es porque se llame así ya, simplemente pues Blancanieves es como su apodo. El nombre no me lo preguntes, no me he leído los libros, sé un poquito lo que pasa al final del libro de Blancanieves, de esto pues le pasan un montón de cosas, pero no es como que sepa a fondo. Pero bueno, el punto es lo mismo, yo no es que esté a favor de esta ola que últimamente se ha dado de inclusión, yo estoy a favor más que nada de que el cine sea, pero hay que también ser un poco conscientes de que si estás adaptando algo que ya tiene un libro y algo que tiene pues antecedentes de animación, no puedes simplemente lanzar una producción y ser inclusivos porque ya. Esto me recuerda un poco al caso que pues probablemente se hable de eso más adelante, del caso de Resident Evil, de la filtración del cast de Albert Wesker, yo no quiero sonar a que sí, que eres malo, que esto, que te pasa racista, a ver, no, 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 no. Si un personaje históricamente, sea un videojuego o lo que sea, se especifican características de él, no viene a decir que puedes ahora simplemente cambiarlo, no puedes cambiarlo sino más porque pues ya estamos entrando en otro tema, entonces si mañana pues estamos hablando de que vamos a hacer la vida de Mandela, vamos a poner un blanco rubio que vivió en Estados Unidos, pero sus padres son de África y sus padres son negros, entonces no tiene mucho sentido, no viene un poco al caso de que pongan a un personaje de cualquier test a hacer otro papel cuando se especifica o haya acontecimientos históricos, creo que soy muy claro con esta parte, entonces yo me voy a mantener en la misma postura, postura en el mismo, en el mismo todo, de que no quiero juzgar, no voy a juzgar a la actriz realmente, pues a ver, si tienes un papel importante, no sé realmente su carrera como actriz, pero si tratan de un personaje tan importante como es Blancanieves en la historia, porque recordemos que Blancanieves y los siete nanitos marca un antes y un después en la historia del cine y la animación, porque se usaron diferentes técnicas para animar a esta película, se usaron personas, se usaron un buen de efectos, de visuales con referencia de personas, vuelvo a decir, para hacerse esta película, entonces eso es lo que me gustaría saber, así que por favor yo los invito, los invito, voy a estar leyendo cada comentario con respecto a su opinión, por favor sean sinceros de qué les parece pues este cast, esta foto filtrada de Blancanieves y los siete nanitos, entonces sí, suena un poco acelerado, pero es porque justo este video lo acabo de terminar a la par del video de Jeepers Creeper, entonces pues vi la noticia y dije, no, tengo que hablarlo, y pues sí, esta es la segunda prueba, el segundo intento, así que vamos a ver a cuál video le va mejor, y si les gusta pues como les digo, ya dejen un like por favor, háganlo y suscríbanse, comenten para que este canal siga creciendo y yo tenga más oportunidades de lanzar contenido de esta manera para ustedes, que lo quiero hacer ahora de manera más rápida, de manera directa y no estar perdiendo tiempo, porque pues veo mis métricas y veo que pues mucha gente se va porque no, porque sí, estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo ahorita, no seas tonto, estoy haciendo lo mismo de siempre, pero bueno, creo que no le voy a dar más vueltas a esto, más allá, insisto, de que necesito saber sus comentarios, sus opiniones sobre qué piensan sobre el cast, a esta actriz, no le voy a tirar hate, no le voy a decir, ya se es mal hasta que salga la película, cuando salga la película, o cuando salga un tráiler oficial así ya con todo, ahí, ahí me pondré un poco más crítico, y ni tanto con el tráiler, sino ya con el producto final, porque a ver, un actor puede ser a la final no el mejor, pero si realmente la actuación que haga ayuda a que la narrativa se entienda, creo que está perfectamente, no quiere decir que exista la mala actuación, simplemente a veces es una mala dirección, entonces esa es otra, ojo, mucho ojo, si la actriz llega a ser un buen papel, pero la historia no se prestó, porque hubo cambios, porque el director esto que el otro, no voy a tirarle hate a esta actriz, realmente le voy a, y lo tengo que decir ahorita, le doy mis felicitaciones y mis respetos, porque se toma en serio su trabajo, y pues lo sigue haciendo, creo que cualquiera en su situación simplemente hubiera dicho, no sabes qué, yo me voy, voy por la fácil, no quiero que me tiren hate, quiero conservar mi papel, quiero que mi carrera siga fluyendo, y no quiero que esto esté mal, entonces no, muchos actores o actrices en este caso, han rechazado papeles por haber razón, y ella pues al parecer dijo, no, por mis huevos que yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer de la manera más chingona posible, entonces, eso hay que aplaudir, y pues no, no cualquier persona se toma el tiempo para hacer esto, bueno señores, no quiero dejar, no quiero alargarlo más, porque también tengo que irme a trabajar, tengo que hacer otras cosas, entonces pues lo voy a dejar hasta aquí, ya les dije, déjenme su opinión en sus comentarios, para seguir trayendo contenido de este tipo, sin más que decir amantes del cine, amantes de las producciones audiovisuales, y sobre todo del buen cine, yo me despido, soy servidor Pablo Padilla, hasta la próxima, chao.